ok básicamente la aplicación ya está funcionando en el vídeo anterior realizamos una prueba más adelante agregamos agregamos esta verificación para comprobar que se trate de un archivo tipo mp4 ok listo que más deberíamos tener en cuenta porque prácticamente la aplicación ya está lista ok listo aquí el título por defecto podríamos dejar el nombre del archivo el nombre del archivo creo que esta es la ruta completamente calificada únicamente el nombre bueno dejemos este título por defecto mi vídeo de prueba creo que así está bien él es el estado de privacidad que sea privacy private perdón porque están las opciones public y unlist public deja el vídeo público en cualquier persona puede acceder a él a un listo significa que solamente las personas que tienen el enlace pueden visualizar el vídeo no aparecen los resultados de búsqueda de google quito ese comentario aquí en es obtiene un recurso de youtube autenticado es básicamente lo que retorna escribamos aquí documentación para la autenticación y autenticación en youtube ok como aditivo como elemento adicional a este desarrollo podríamos incluir mensajes hace unos días estuve viendo que sobre la consola se pueden aplicar colores claro esto es posible desde hace mucho tiempo pero python mi pregunta es cuál librería de python nos podría ayudar en esa tarea vayamos aquí a chat gpt y le vamos a preguntar pregunte a chat gpt por una librería python que nos permita mostrar colores en la consola para mostrar colores en la consola usando python puedes utilizar la librería colorama es una herramienta popular y fácil de usar que proporciona métodos para cambiar el color del texto y del fondo en la terminal ok entonces a ver buscamos un ejemplo de esta librería colorama colorama hay que tener en cuenta que este es un paso opcional nada más es este tipo de contenido lo que básicamente permite mostrar mostrar colorama que lo que aparezca en pantalla se muestre con determinado color de fondo y color de texto podríamos decirlo de esa manera ok el proceso de instalación consiste claro en escribir este comando vayamos a la terminal listo entonces básicamente volcamos sobre el archivo requirements la instalación de colorama un cómic que diga instalación de la librería colorama colorama si está bien escrito bien entonces como es su uso creo que aquí había un ejemplo hay que importar estos elementos los podemos importar por aquí ok y después habilitamos este comando básicamente es invocar esa función init puede ser aquí al principio listo entonces back green este es un texto de fondo verde ok texto normal de style reset all red este es un texto en rojo a ver ese en rojo nos sirve por ejemplo cuando ha habido una falla a ver puede ser este y básicamente sería esto ok ok este puede ser un amarillo porque es más de advertencia blue texto azul con fondo amarillo texto a ver black white y escribimos aquí no es un archivo de video ok y que más podríamos agregar cuando la subida es satisfactoria que muestre este mensaje entonces texto back front es olvide el nombre de esa foreground foreground green white y que diga aquí a ver un mensaje video subido correctamente y un comment color de fondo para la interfaz quiero cambiar algo por aquí cuando sea esto que sea black en lugar de blanco queda más resaltado este es color rojo para el mensaje color de fondo colores para los mensajes informativos listo podríamos dejar hasta aquí vale entonces subamos esos cambios al repositorio remoto a ver donde está github desktop lo perdí de la vista aquí está listo prácticamente con esto finalizamos el proyecto número 4 tan lo pegamos aquí subir un video a youtube de forma automática listo entonces así quedamos e iré ideando una propuesta para el proyecto número 5 hasta entonces vamos a ver